No tengas lástima de despedirte Si es que te lastima su fuerte Ya no hagas el intento de quedarte De todos modos sé que ya no estás Y déjame llorar solo un poquito No lo hago para que te sientas mal Es solo que me importa si infinito Pero desde hoy te empiezo a olvidar De veras ya no espero que te quedes Ni tampoco que regreses Yo jamás vuelvo a confiar Vas a recordarme cuando quieras olvidarme Y buscarás en alguien lo que ya tenías aquí Y tendrás cuidado para no decir mi nombre Cerrarás los ojos para poder besarme a mí Vas a recordarme cuando aclare una mañana Cuando necesites un abrazo de verdad Vas a recordarme cuando entiendas que ya es tarde Y que no hay nadie que te ame como yo te supe amar Vas a recordarme cuando estés acompañado Y sientas más que nunca Soledad Soledad No vuelvas a buscarme te lo ruego No voy a soportarlo una vez más Ahora mismo Ahora mismo mueren nuestros sueños Me brindo a ti y no me vuelvo a entregar De veras ya no espero que te quedes Y tampoco que regreses Y tampoco que regreses yo jamás vuelvo a confiar Vas a recordarme cuando quieras Vas a recordarme cuando quieras olvidarme Y buscarás en alguien lo que ya tenías aquí Y tendrás cuidado para no decir mi nombre Cerrarás los ojos para poder besarme a mí Vas a recordarme cuando aclare una mañana Cuando necesites un abrazo de verdad Vas a recordarme cuando entiendas que ya es tarde Y que no hay nadie que te ame como yo te supe amar Vas a recordarme cuando estés acompañado Y sientas más que nunca La soledad Y te nos ha encantado Vas a recordarme cuando estés acompañado Vas a recordarme cuando estés acompañado Vas a recordarme controlado Gracias por ver el video.